¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Nayide Orozco. Me conocen en el medio artístico como Paloma Bravo. Hace seis años venimos sesionando un emprendimiento que se llama Ibagué Musical Market. Es nuestra cuarta temporada y lo que queremos es permitirle a la industria de la música de nuestra región proyectarse, potencializarse, capacitarse y servir. Queremos demostrar que la música es el mejor de los negocios económicos que existen en el mundo. Los esperamos desde 9, 10 y 11 de mayo. El 10 y 11 de mayo vamos a estar en el Centro Comercial Aqua. Vamos a tener una fecha espectacular, ruedas de negocios, muestras musicales. Estaremos en la Plaza Montillo Toro, estaremos en el Teatro Tolima, no se lo pueden perder. Y contarles, que escuchan al fondo, tenemos siete agrupaciones de música regional mexicana. No se lo pueden perder. Además, mañana para nuestra rueda de negocios tendremos compradores internacionales, una revista musical. Estamos generando un espacio en donde nuestra ciudad se vuelva un ente de mejoramiento de la vida y el desarrollo económico de los artistas. Tenemos siete países invitados, República Dominicana, México, Argentina, México, entre otros. Y con ellos tenemos agentes, viajeros internacionales, comprando y viviendo en nuestra región. Es un evento que genera una plataforma, como existen en algunos países del mundo. Y, no recuerden, Ibagué Musical Market, 9, 10 y 11 de mayo en Ibagué. Centro Comercial Aqua. Mañana, en unas de las tardes, los esperamos.